Hola Kama Youtuber, bueno en este video les hablaré sobre el tamaño de la memoria del Samsung Galaxy Fame el Samsung Galaxy Fame como verán y les mostraré aquí en sus características es el GT S6810L vamos a ver aquí rápidamente configuración, vamos a hacer cada dispositivo confirmamos que es el que les estoy diciendo, tiene una versión del Android 4.1.2 vamos a ver este teléfono, nos dice las referencias que tiene 4 GB internas de las cuales podemos utilizar para aplicaciones 2 no más, vamos a hacer configuraciones, vamos a almacenamiento y aquí podemos ver la capacidad que tenemos libre para aplicaciones y demás fotos, videos y archivos que queramos almacenar este teléfono viene con una SD externa de 2 GB la cual nos da un espacio adicional, por lo que es la parte que dice aquí de tarjeta de memoria en este caso no la he insertado todavía esto es básicamente todo lo que tiene que ver con el almacenamiento interno de este Galaxy Fame ahorita vamos a ver lo que es la memoria RAM este teléfono tiene con 512 memoria RAM, la podemos observar aquí dejando apretado este botón vamos aquí al Pi, vamos aquí arriba, buscamos la opción de RAM le damos clic en RAM y aquí podemos ver el espacio o capacidad de RAM disponible para las aplicaciones en uso y el multitasking que estos teléfonos realizan aquí vemos que tiene 226 MB utilizados todavía tiene que dar mucho espacio para poderle abrir muchas más aplicaciones a la vez eso fue todo por este video, los invito a suscribirse a mi canal sugerir videos y realizar comentarios muchas gracias